Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Como no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Me gusta tu ser sin tu barman soy Se va la tristeza en tu vaso en flor Traigo mi guitarra de atardecer Bebidas, canciones, viejos placeres Pues para mí Yo para vos Puedo sentir Una energía tan intensa entre los dos Si pudiera herir tu cuerpo de amor No estoy meditando No habría nada mejor Yo no quiero dejarte ir por ahí Sin que en algún instante pienses en mí Puedes por egoísmo Es justa razón Yo no tengo un instante Hueco de voz Hueco de voz ¡Suscríbete al canal!